Vanessa Herrera, mejor conocida en las redes sociales como la Baby Pikachu, se lanza a la acrobacia. Sí, así como lo escucha. ¿Quiere conocer más detalles sobre esta y otras noticias de la farándula nacional? Te invito a que me acompañe a Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con las tres en la ciudad, que se reunieron tras varios meses de no verlas juntas. María Elisa Parker, Mónica Casamiquela y Luciana Sandoval. Las tres fueron las encargadas de ser las presentadoras del concierto de vacilos en la Plaza Salvador del Mundo. Destacó la belleza de las tres y además que iban vestidas del mismo tono. De verdad que se miraban espectaculares. Roberto Acosta y su novia Raquel se la están pasando de lo lindo en sus vacaciones por las Islas Bahamas. Ambos se ven que han disfrutado esas playas paradisíacas y lo más importante, han derrochado amor en grandes cantidades. La presentadora Natalia Ulloa Rusconi es mamá que disfruta con sus hijos hasta enterrarlos en la arena. Natalia se divirtió en la Costa del Sol y jugó en la arena con su hija, que vemos que estaba más que feliz y tirándose una carcajada para la foto mientras estaba enterrada en la arena. Y en Navidad todo es alegría si no preguntemos a Alba Delgado, a Ale Costa y a Verónica Guerrero. Estas guapas presentadoras transmitieron más que felicidad en una foto durante una fiesta navideña del canal donde trabajan. Las tres como vemos tienen una sólida y sincera amistad que pasa las redes sociales. La Baby Pikachu aprende acrobacias. La modelo e influencer salvadoreña Vanessa Herrera, conocida en las redes sociales como la Baby Pikachu, sorprendió a sus seguidores al mostrar que está aprendiendo acrobacias y pole dance. La Baby Pikachu muestra sus avances en este arte, el cual empieza a dominar poco a poco. Colgada del trapecio y de unos aros, Vanessa muestra su flexibilidad y asegura que le ha ayudado a desestresarse. Aclaró que esto es un hobby y que no lo piensa hacer de manera profesional. Desde acá le enviamos mucha buena vibra. Como vemos Vanessa es bastante activa en los deportes y ojalá logre hacer todo lo que a ella le apasiona. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell Salud y Belleza en un solo lugar. Pueden visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales. Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo Local 14 en Santa Elena Antiguo Cuscatlán y en calle Cuscatlán número 448 entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Yo me despido hasta acá invitándolos a que no se pierdan la próxima cápsula de Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Yo. 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 Yo.